Pues este video es sobre algo que se llama Morning Pages, pero como ese nombre está en inglés, ¿qué tal si le ponemos páginas de mañana? Pensamientos matutinos. Como que no se me está ocurriendo un buen nombre. Entonces se aceptan sugerencias. Les voy a contar un poco de qué se trata, de dónde lo saqué y para qué sirve. Entonces primero hay que darle crédito a la autora de esto que se llama The Morning Pages, que es la señora Julia Cameron. Ella es una gran escritora, ha hecho muchas películas, pero es muy conocida por un libro que se llama The Artist's Way, El Camino del Artista. Se tradujo al español, a muchísimos otros idiomas. Yo lo he recomendado mucho en mis redes sociales porque de verdad, si hay un libro que me ha cambiado la vida, que ha tenido un impacto profundo en quien soy, ese es el libro. Y al que siempre acudo cuando me acuerdo que existe y cuando siento que lo necesito y siempre me aporta algo padre. Es un libro que se trata como de recuperarte creativamente, como de explorar un poco quién eres, en qué momento de tu vida estás, cuáles eran tus deseos creativos de cuando eras niño, por qué ya no los haces. Tienes que llevarte como a unas citas de artista, o sea, haz de cuenta que anotas y esta semana voy a ir a una clase de TAP y tienes que agendarlo y tienes que ir a tu cita de TAP. Entonces ese libro, El Camino del Artista, lo encuentran en muchos lugares. Yo no lo tengo físicamente porque se lo acabo de prestar a una amiga que la verdad lo necesitaba mucho, entonces no se los puedo enseñar, pero sí se los he enseñado en redes sociales. Y el ejercicio que les voy a enseñar a continuación es parte de ese libro y es para mí la parte más importante y la que he hecho siempre, desde que tengo como 16 años, 14 tal vez, la primera vez que leí ese libro y hasta la fecha, independientemente si lo estoy leyendo, si estoy no leyéndolo, si estoy haciendo otra cosa, si estoy en break, si estoy depresa, si estoy feliz, si estoy ocupada, si estoy con tiempo libre, si estoy lo que sea, porque me parece una herramienta que aplica para todas las personas y que es útil en cualquier circunstancia. Se llama, como les dije al principio, The Morning Pages, o sea, las páginas matutinas. Julia Cameron lo explica en su libro como esta especie como de meditación y de dejar salir lo que llevamos dentro. Entonces, la explicación es como un poco más clavada de la que yo les voy a poder dar, pero más o menos se resume de la siguiente manera. Nuestra mente consciente, que es la que siempre está dando su opinión en todo lo que estamos haciendo, ahí está. Jode, que jode, opine, que opine diciendo que tienes que ir al súper, que tienes que hacer cosas, que soñaste, que por qué, que te vas a poner, que al rato, que les vas a dar de comer a los niños, que si tu chamba, que si tu clase, que cómo te vas a acomodar en el día. Y la mente inconsciente es aquella que existe como en la parte de abajo del iceberg, ¿no? Que es la que en realidad sostiene todo lo que somos. Como que todas nuestras creencias, todos nuestros traumas, todos nuestros deseos ocultos, todas las partes de nosotros que no tenemos tan claras están aquí abajo. Entonces, cuando tú te sientas a escribir, lo primero que sale obviamente es lo que tienes en la parte de arriba del iceberg, en tu mente consciente. Y créanme que salen unas cosas bien tontas. O sea, puede volverse un ejercicio de escribir idiotesis media, de verdad. Pero después, como de una página y media, o dos páginas, de repente como que tu mente consciente se empieza a cansar y entonces empieza a salir lo que está en las profundidades de ti. Y ahí es donde se pone interesante la cosa. Por eso Julia Cameron se dio cuenta y dijo, tienen que ser mínimo tres páginas porque las primeras dos, o la primera una y media, a veces hasta las tres, van a ser pura tontería. Y después de eso, si te sigues de largo, ya cuando esta parte lógica, racional, se rinde, va a salir la otra. Y ahí es donde te vas a topar las cosas sobre ti que son verdaderamente importantes y donde existen como las pistas para tu vida. O donde están ahí metidos tus miedos y las cosas que tienes que trabajar. Que ahí es donde no solamente vive la creatividad, pero también vive la vulnerabilidad. Entonces, ahí es donde te quieres meter. Entonces, el ejercicio es muy simple. Está diseñado para hacerse en la mañana. Honestamente, a veces a mí no me da tiempo de hacerlo en la mañana, entonces lo hago en algún momento del día. Pero me funciona mejor si lo hago en la mañana porque aquí estoy. Entonces, tengo el cuaderno y la pluma ya listas junto a mi cama para no tener que hacer demasiado y distraerme. Esto lo hago antes de checar redes sociales porque si no, ya está toda esa basura y toda esa influencia y ese pensamiento metido ahí. Y lo que quiero es que sea como lo más puro que traigo. Entonces, muchas veces empiezo incluso hablando sobre mis sueños, sobre lo que me acuerdo. Como que, ay, y estaba caminando y había un edificio y no sé qué. Y después escribes lo que te vaya ocurriendo. No hay una regla, no hay una estrategia. Es literal lo que te pegue la gana escribir. Entonces, a veces puede ser así como un ejemplo, ¿no? De que anoche dormí de la chingada. Creo que esa almohada no me está haciendo nada bien. Lo que pasa es que cuando la compré resulta que era una almohada como más gruesa, pero siento que se ha ido aplastando. No sé si porque a veces me baño y me mojo el pelo antes de dormir, que por cierto seguro no es bueno para mi cuello. Entonces, no sé por qué siempre hago eso. Y tal vez el shampoo tampoco es bueno y por eso siento el cabello más encrespado. Y entonces, no sé, como que me da frío. En alguna vez en un artículo leí que así, o sea, así. Y eventualmente van a empezar a surgir cosas. Ahí se empiezan a asomar de por qué quiero dormirme con el pelo mojado y enfermarme. Ah, porque no me gusta mi trabajo. Ahí está la pista. O a veces no. Y a veces nada más te sigues por ese camino. Entonces, es un ejercicio muy padre. No es necesariamente para un tipo de persona. Lo puede hacer cualquier tipo de persona. Pero yo me he dado cuenta que funciona muy bien, particularmente en momentos de estrés. Cuando tienes que hacer algo que te da miedo, cuando estás en un proceso de cambio, cuando estás teniendo ansiedad, cuando estás teniendo insomnio, que también lo puedes hacer de noche. Te sientas y pones todo lo que te está preocupando. Todo, 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 sin importarte cuántas hojas sean, nada. Lo anotas, lo anotas, lo anotas. Y también es como una manera como de sacar de tu mente todo lo que nada más está dando vueltas ahí en loop molestándote. Y a partir de ahí, como que puedes decirle a tu cabeza, ya lo saqué, ya, déjame en paz. Ahora es momento de dormir. Ya lo anoté. Mañana me preocupo. O mañana veo qué onda, ¿no? Entonces, es una herramienta muy buena. Algunas personas también lo llaman journaling, cuando se trata nada más como de anotar tus pensamientos para ver qué te vas topando. Y concretamente se llama The Morning Pages, cuando viene sacado de ese libro de Julia Cameron, en donde propone que sean tres páginas al día, todos los días, aunque digas, aunque sean dos, de no tengo nada que escribir, odio este ejercicio. No tengo nada que escribir, odio este ejercicio. Es la cosa más tonta que he hecho en mi vida. También te sirve, porque también estás empezando a sacar y empezando a sacar de las profundidades lo que tienes ahí metido. Entonces, para mí es una práctica muy valiosa. Yo la hago, no la hago todos los días, honestamente, porque hay veces que me despierto y ya me voy a hacer cosas, pero después sí la retomo. Momentos de nervios siempre. Es algo que no debes de pensar que lo está leyendo otra persona. Nunca se lo enseñes a otra persona. Son tus pensamientos más íntimos. Si quieres ponerle un candado y ser como cuando eras chiquita, ponle un candado y entonces es un secreto. O escóndelo en un lugar donde nadie lo pueda leer, porque de verdad es como lo más íntimo de ti y es ese momento para contigo. Por eso, algunas personas hasta lo consideran como una meditación. Y eso es todo lo que les quería decir sobre los Morning Pages. Espero que los empiecen y me pueden ir contando en redes sociales cómo van sus avances. Y si se encuentra en el libro del Camino al Artista, por favor, por favor, léanlo, porque de verdad puede cambiarles la vida. Y eso es todo lo que tengo que decir por ahora. Yo soy Kalinda y nos vemos en otro video. Adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video.